la alcachofa es la flor de la alcachofera que aún no habiendo madurado está en el momento óptimo para su consumo proceden de egipto y está distribuida por todo el mediterráneo ya la conocida por griegos y romanos que le otorgaban poderes afrodisíacos tiene gran presencia de vitamina a b c y k tiene cantidad abundante de potasio posee alto contenido de magnesio fósforo y calcio tiene altos niveles de fibra favoreciendo el tránsito intestinal protege el hígado y ayuda a la digestión debido a su principio activo la acinarina reduce el colesterol y ayuda a adelgazar ya que es bajo en calorías y rico en fibra combate la diabetes su principal hidrato de carbono es la inulina muy bien tolerada por los diabéticos es buena contra la retención de líquidos y ayuda a mantener la piel en buen estado posee un alto poder anticancerígeno es preferible tomar las alcachofas crudas para aprovechar todas sus propiedades pero otro método sería hervirlas y beber el caldo producido para aprovechar todas las propiedades